Vamos a hablar del puerta a puerta, atención, este régimen que ahora lo simplifica el gobierno, el Ministerio de Producción, Correo Argentino y también la AFIP. Yo hoy lo estuve diciendo más temprano, esto venimos hablando desde hace un montón de tiempo y siempre supuestamente lo simplifican, pero bueno, ahora está simplificado, más simplificado. Atención, vamos a arrancar con algunas placas que armamos para ustedes para que entiendan de qué se trata todo esto. A ver, a ver. Básicamente por si alguien se quiere comprar alguna cosa en alguna página china, en algún producto por internet. Atención, AFIP sube a 50 dólares la franquicia libre de impuestos. Por ende, atención, no sigamos, si vos te querés comprar algo más caro, lo vas a poder hacer, por ejemplo, te querés comprar algo de 60 dólares, bueno, de franquicia vas a tener 50, después vas a tener que pagar todo lo otro. Atención, lo vas a poder usar 12 veces al año, 12, por 50 nos va a dar 600 pesos. Eso es lo que vas a poder gastar por año, básicamente, sin pagarlo. No es acumulable, no se van a poder sumar los dos envíos para traer un solo producto. Y atención, porque se habilita una nueva página web, que es la próxima, ahí te lo voy a decir. Atención cuando venga, porque no vas a tener que entrar más a la AFIP, que está espectacular. Y no vas a tener clave fiscal, que es lo más importante, porque hay veces que hay gente que no tiene clave fiscal y no querés entrar a la página AFIP. Bueno, ahora lo vas a poder hacer. La página va a ser ipago.corroargentino.com.ar. Se va a tramitar de la sección de envíos internacionales. Y atención, en muchos casos no va a haber que ir a la aduana, ni va a ser necesario entrar a la web de la AFIP, lo que te decía recién. En muchos casos, si el producto es grande o la aduana así lo clasifica, muchas veces vas a tener que ir a Corro Argentino a buscar este producto o a la aduana. Pero en muchos otros casos te va a llegar directamente a tu puerta. Nosotros en tn.com.ar barra tecno, ahí armamos obviamente un tutorial, tenés un montón de información y tenés la nota completa para que entiendas de qué se trata todo esto. Pero la verdad que está buenísimo, porque en muchos casos el envío puerta a puerta no estuvo funcionando bien. Y ahora supuestamente con esta nueva metodología que se va a poner en práctica, en funcionamiento, en un par de meses, en abril, eso es lo que dicen de fuentes oficiales, va a funcionar todo relativamente bien. Genial, genial.